Santa Bárbara quiere autoabastecerse, por eso un grupo de vecinos del poblado ha comenzado a trabajar para constituir en el barrio la que será la primera comunidad energética de Gijón. Deciden de manera comunitaria poner una serie de paneles fotovoltaicos en unos tejados que tengan titularidad, en este caso va a ser titularidad pública, y esa energía vamos a ser propietarios de ella. El plan del grupo promotor pasa por instalar placas solares en estos dos edificios ubicados en el centro del barrio y que son propiedad del ayuntamiento, que ve con buenos ojos la iniciativa. El ayuntamiento es dueño de los tejados y lógicamente el ayuntamiento tiene aquí también parte de consumo, entonces al ayuntamiento también le va a venir bien. Una treintena de vecinos han manifestado ya su interés en formar parte de la iniciativa, con la que esperan no solo ahorrar en la factura de la luz, sino también contribuir a la reducción de emisiones y a hacer barrio. Una figura nueva que aparece que es prosumidor, que se produce, se consume y se gestiona a los propios vecinos la energía, y eso fue lo que me llamó la atención. Tiene el área social, tiene también el tema ecológico, y luego también ahora, viendo cómo está subiendo la electricidad, todo que sea reducir factura nos viene bien a todos. Confían en tener listos todos los trámites para constituirse legalmente después del verano y comenzar a buscar financiación para que Santa Bárbara comience a producir su propia energía.